NUEVAMENTE EMILIO SUTTERLAND, MÁS CONOCIDO COMO EL TÍO EMILIO, HIZO CAER EN SU PROPIA TRAMPA ALGUIEN. ESTA VEZ FUE A NADA MÁS NI NADA MENOS QUE ENZO CORSI. TODO SUCEDIÓ LA SEMANA PASADA EN LA DISCOTECA SANTO DEMONIO, DONDE ESTABA TODO PREPARADO PARA QUE EL EX 40 O 20 SE VIERA CARA A CARA CON VARIAS PERSONAS A LAS CUALES LES DEBE DINERO. HACE UN TIEMPO SE SUPO QUE ENZO CORSI MANTIENE UNA SERIE DE MILLONARIAS DEUDAS, SIN EMBARGO EL PROGRAMA EN TU PROPIA TRAMPA LO QUISO DESENMASCARAR, Y PARA ESO JUNTO EN UNA DISCOTECA CAPITALINA A DISTINTAS PERSONAS CON LAS CUALES ENZO MANTIENE DEUDAS SIN PAGAS, MIENTRAS EL EX CHICO REALITY REALIZABA UN SHOW. EN ESE MOMENTO SU MANAGER EDGAR ARTEGA LO ALERTO DE QUE HABÍA CÁMARAS EN EL LUGAR Y SE RETIRARON DEL RECINTO. NO LO SÉ, HAY PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE MUCHAS VECES NOS DESCUBREN UNA REALIDADES QUE PUEDE QUE NOS SORPRENDAN A TODOS. BUENO UNA LATA QUE SEA VERDAD TODO ESTO QUE ESTÁ PASANDO Y UNA LATA POR TODA LA GENTE QUE ESTÁ EN ESTA SITUACIÓN. LA MAJORÍA SABÍAMOS QUIÉN ES ENZO CORSE. PARECE EMPRÉSIMO. NO LO ENCUENTÓ BUENO. CREO QUE LAS COSAS SE ARREGLAN DE OTRAS FORMAS, NO EN TELEVISIÓN. ENZO AL VER LAS CÁMARAS GRABANDO SE FUE DE LA DISCOTEC, PERO DE TODAS FORMAS FUE INTERCEPTADO PERO NO LOGRARON CONVERSAR CON EL HUMANISTA. EL MOMENTO POR EL QUE PASÓ ENZO GRACIAS AL PROGRAMA EN SU PROPIA TRAMPA PROVOCÓ QUE EL EX 40 20 HICIERA SUS MALETAS Y PARTIERA ESPAÑA GRACIAS AL OSPICIO DE SU HERMANO QUE RESIDE EN EL PAÍS EUROPEO. YO NO SÉ, SEÑORES, REALMENTE CUAL FUE LA IDEA. LA IDEA ES OBLIGARME POR SER UN MENTAL, PORQUE SE NO CORRÍA RISO MI INTERIVIDAD Y NO ME SENTO BIEN. ESTOY CON EMOCIONES MUY ENCONTRADAS Y LA ÚNICA FORMA ERA PODER VIAJAR PARA PODER ANALIZAR TODO QUE ESTÁ PASANDO. HACE BASTANTE TIEMPO QUE SE VIENE CON ESTOS RUMORES DE ESTAS DEUDAS QUE TIENE, ESTAS ESTAFAS, NO SÉ. RARO SI QUE SE HAYE IDO PARA ESPAÑA DE UN DÍA PARA OTRO. UNO TAMPOCO SALE ARRANCANDO SI REALMENTE NO TIENE NADA QUE, QUE, NO SÉ QUE ESCONDER O QUE DECIR. ES PARTE DEL SHOW TAMBÉN. PARTE DEL JUEGO. CABE DESTACAR QUE ESTA SITUACIÓN NO SÓLO FUE DESAGRADABLE PARA ENSO CORSI, SINO QUE PARA SU EX, MACA TON DRO, TAMPOCO FUE UN GRATO MOMENTO. Y ASÍ LO MANIFESTÓ EN EL PROGRAMA QUE TRABAJA. MI HIJO LLEVA SU APELLIDO Y CADA ERROR QUE COMETA ÉL SERÁ UNA RAYA QUE SE SUMA EN EL APELLIDO DE MI HIJO. NI YO NI MI HIJO TENEMOS NADA QUE VER CON ESTE SEÑOR. DESAPARECIÓ DE NUESTRAS VIDAS. LE EXTRAÑA QUE AHORA MACA TON DRO HABLE DE SU EX MARIDO SI EN OCASIONES ANTERIORES NO HA QUERIDO HACERLO. EL TEMA DE ENSO CORSI, QUÉ TE PARECE COMO ESTO? QUE REVUELO QUE HA CAUSADO, SE ESCAPÓ DE CHILI. YA, DE TODO LO QUE TENÍA QUE HABLAR, YA DIJE QUE NO HAYA REFERIRME MAL, TE NO POR TI. TE JURO QUE ESTÉ OTRO. HA HABLADO EN EL MATINAL, TE HA REFERIDO AL TEMA. CLARO, PORQUE ERA LÓGICO QUE EN ALGÚNOTO TENÍA QUE EXPLICAR QUE NO TENÍA NADA QUE VER. YO OBVIAMENTE OCUPÉ LA FATEDA EL MATINAL QUE ES DONDE TRABAJO, PARA DECIR JUSTIMENTE QUE NO TENGO NADA QUE VER. Y QUE NO VOY A REFERIRME A LO QUE ESTÁ PASANDO AHORA POR RESPETO A MÍ. FUIMOS DONDE EL MISMÍSIMO TÍO EMILIO PARA QUE NOS DIJERA ALGO AL RESPECTO. NO PUEDO HACER DECLARACIONES, SERÍA UNA FALTA DE RESPETO, PERO NO LE PUEDO HACI NADA MÁS. CHAU, CHAU. Y COMO EL PROGRAMA ES DE CORTE PERIODÍSTICO, QUISIMOS TAMBIÉN SABER LA OPINIÓN DE PERIODISTAS DE NOTICIAS, PARA TENER EN CLARO QUÉ TAN VÁLIDOS UTILIZAR LAS CÁMARAS OCULTAS. TÍO EMILIO HIZO QUE ENSO CORSI CAYERA EN SU PROPIA TRAMPA, ¿QUÉ PIENSAS? NO HACI ALGO, PERO NO SÉ NADA DE ESO, SÍ QUE NO PUEDO OPINAR, PERO NO TENGO IDEA. OYE, PERO ES VÁLIDO QUE SE USE ESTO DE LAS CÁMARAS OCULTAS. ES UN TEMA MUY COMPLEJO PARA HABLARLO EN ESTE CONTEXTO. CHAU. INDEPENDIENTE SI A ENSO CORSI, UNA DE LA PARTE DE LOS INVOLUCRADOS NO LE GUSÓ EL CAPÍTULO DEL PROGRAMA DE CANAL 13, A TAL PUNTO QUE DECIDIÓ IRSE DEL PAÍS, TENDRÁ QUE PONERLE EL HOMBRO A ESTA DENUNCIA, PORQUE A SU REGRESO SERÁ SÍ O SÍ UN TEMA OBLIGADO. INTRUSO. PERO.